hola amiguitos de youtube yo pues ahorita estoy investigando ahorita que me quería ver un vídeo que yo hace años bueno bueno ayer hice que era uno del huggy buggy que salía volando ahí y ese y cuando lo vi tenía como como 79 likes y más de 17 suscriptores tenía y tenía dos comentarios siendo jajaja what the fuck todo les agradezco mucho y no nos vamos a ir del canal porque otro día porque el otro día dijimos que si no llegamos a los 10 suscriptores nos íbamos a ir pero como llegó esta meta a muchos a muchos suscriptores ya muchos likes no nos vamos a ir más a seguir y muchas gracias los queremos bueno si ahorita no está pero el otro día cuando ya venga ya le muestro y les vamos a decir muchas gracias adiós